Déjalo así mismo el titular para crear controversia Pero al animar Solo la tuya el animar Miren, miren, miren Ese fuego está tan fuerte que el animar es tendencia número uno Anuel Aparte que reveló los otros días el nombre de la niña Que se va a llamar Cataleya Ahora revela que su esposa tiene 5 meses de embarazo Ya Leonel escuchaba Bonnie Ya Leonel escuchaba Bonnie Señores, a él tiene que preguntarle por el Yara A ti que me estás viendo Desde el switch Déjalo así mismo el titular para crear controversia Pero al animar Solo la tuya el animar Al animar No la tuyeron Vamos a explicar bochillo Con el animar El animar que también pertenece a Falla Comunicaciones En Falla Comunicaciones Estaban entrevistando A esta charlista, politóloga, asesora de política y demás Sarah Hoff Y es el título de la entrevista El aborto no es una opción Es la formalización de la falta de opciones Y le ponen Sarah Hoff y le ponen abajo Ex feminista Larimar Al título de ex feminista Cuestiona de la siguiente forma Y dice Ex feminista Es su título O su credencial Ya Ok Bueno Por hasta Jofe aquí ya O sea Voy a chimer Vamos a chimer un chimer Posar hacia aquí ya Y se le pone Larimar Fiallo No señora Mi credencial es licenciada En relaciones internacionales Especializada en desarrollo De políticas públicas Conferencista internacional Que imparto más de 800 conferencias En 11 países Totalizando más de medio millón de oyentes Soy analista política Y ya brindé consultorías Para diputados, senadores y presidentes En toda América Latina Fui coordinadora nacional de políticas Para embarazadas Y parturientas De todo Brasil Soy escritora Y estoy trabajando En mi tercer libro Que será lanzado Por una de las más grandes editoras del mundo Esa es mi credencial ¿Está bien así? ¿O quieres más? Titua Lo que ha hablado del reperpero No ha sido Que Larimar haya cuestionado Que su credencial sea Ex-feminista O sea, ex-feminista Sino Que la gente Ha parecer Ha mal interpretado Lo que Larimar quería decir con eso Que una persona Con tanto background Y con tanta preparación Que su título Se condense A decir ex-feminista Como que Cuestionable Donde puede ser Especialista en relación Internacionales Politóloga O sea, puede tener otros títulos Pero bueno Esa no es la cuestión Ni voy a manchar este momento Con mi opinión La voy a dar al final El Otra activista Pro vida Sabe que aquí Se dividen Lo progre Y lo pro vida Que no entiendo Al final de cuentas Se supone que todos son pro vida Pero whatever Este pleito El trasfondo de este pleito Es por lo pro vida Y lo progre Los progresistas Y lo pro vida Larimar No se define como progresista Larimar Se define como defensora De las tres causales Pues llega de momento Y se mete en la conversación Y pone un post en Instagram Que ha picado Y se ha atendido Loren Montalvo Que es activista Pro vida Loren Montalvo pone Y viene el bochinche Cuando vi el comentario Del Larimar Fiallo En la publicación De Falla Media Solo me quedo decir La ignorancia Es atrevida Sara Hoff Tiene un currículum Impresionante Su preparación Y labor Incansables Son dignas De admirar Al que todavía No ha visto La entrevista completa Veala en el cuarto bate Su canal de YouTube Y pone el enlace Pueba abajo pone Además Les recomiendo investigar Antes de hacer declaraciones Eso ayuda A no meter la pata También es muy lindo Retractarse Cuando se ha cometido Un error Eso fue tirándole Al Larimar Pero Larimar No se queda callada Y le responde Querida Loren Mami Escucha Me parece increíble Que cada vez Que quieres buscar Notoriedad Por y a través De mi Siempre Acabas dándome La razón De hecho La señora Hizo exactamente Lo propio Ex feminista No es un título Al menos No por si solo No te parece Diminutivo Para alguien Que dice Haber hecho Tanto Ser reducida A ex Algo Loren No te harás famosa Mencionándome Cada 15 días Y persiguiendo Mis comentarios En Instagram Hazlo con tus ideas Tu convicción Enfócate en tu lucha Y no en el conflicto Aunque sea tentador Porque es el camino fácil A la fama no merecida Con respecto a Sara No debió perder Su tiempo Aclarando Lo que en 18 países Y en un millón De conferencias Ya explicó Ojalá con la publicación De su tercer libro Por fin Logre No ser reducida A la ex De nada Y valor en todo Ese currículum Que tiene Eso si ha ido Admirirete Loren le respondió Pataxi El asunto Taq En un momento determinado Loren le dijo algo Que fue como que Muy a lo personal Con Larimar Y Larimar le dijo Larimar tiene 6'3 Señores Eh Para que usted entienda Míreme aquí Larimar tiene 6'3 Larimar en mi cabeza No come Pone los pies De tan alta que Y yo tengo 6 pies Larimar me lleva Pero Como 10 cocotes Por encima Pues La cosa se ha ido caliente Y Larimar en una En Instagram Le responde a Loren Y le dice Loren Eres prueba Perfecta de ello Cuando me vuelvas A ver Me lo dices Mirándome a los ojos Juraría Recuerda Que hasta ahora Nos hemos manejado Con respeto Tú cruzaste la línea Nos vemos pronto Para que me digas Todo lo que mueres Por decirme Bendiciones La Loren le dio En el clavo A Larimar Y prendió a Larimar En fuego Por Larimar Eso en Twitter Taq Mardito gusto Que yo tengo Con lo de Twitter Porque es tan tumisio Te digo Entonces Larimar Sara Le ha soltado Como dos Terramprimazos Y Larimar Le ha sacado A Sara Un pasquín La sacó Hasta con dos pitolas En la mano Dice Esta es la provida Ella está con dos pitolas Y le sacó Una nota De Brasil Que se fue Como unos cuartos De una cosa Eso lo sacó Larimar Que está publicado En Google Y le busco Mira Madame yo revisar Ahora mismo Para ponérselo por aquí Para que ustedes vean Donde está la tendencia Agua la tendencia Miren 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 Ese fuego está tan fuerte Que Larimar Es tendencia número uno A este momento En el momento Que se está grabando Este programa Llamado Ese espectáculo En este momento Porque ahorita Las cosas cambian Y quedo yo Como hablador Pero en este momento En este preciso instante Mirenlo ahí Larimar Fiallo Miren la de arriba La Larimar Está tendencia Number one En Twitter Y cuando usted entra ahí Que arranca Ve Mira Esto es tú me dices Y yo te digo Tú me dices Y yo te digo Esto está Fuego con todo Llegó Navidad Así que Así que Si usted se quiere enterar Más de este De este bochinche Yo le di el origen Del bochinche Ya de ahí para allá Usted comienza a desarrollarlo Al final de cuentas Les voy a decir Algo muy importante Al final de cuentas El trasfondo De este pleito Está manchado Por los Pro vida Y los progre Como yo me defino Ser Procausales Y pro derecho No voy a emitir Ningún juicio En contra de los Pro vida Porque van a decir Claro Juan Esteban Como tú eres Procausales Y todo eso Pero para que ustedes Vean Que lo que Lo que debió ser Algo muy simple Porque es cuestionando Un título Que le están poniendo A una conferencista Se ha ido más allá Simple y llanamente Por esas tintas Que tienen Muchas personas De que todo lo ven Como activismo Que todo lo ven Como ataque Y sobre todo Algo que a mi Me molesta bastante Que todo lo ven Como una agenda Esa es la agenda Que se o que Agenda Para no exaltarme Como me exalto siempre Porque a veces A mi me incomoda mucho Cuando me dicen No porque la agenda De ustedes Yo digo Yo no tengo agenda A mi nadie A mi nadie Señores Y estoy en un medio Muy abierto Un medio que permite La irreverencia A mi nunca Nunca de los nunca Ni don Fausto Rosario Ni don Gustavo Olivo Me han pautado Que yo diga O no diga algo O sea Que a veces Cuando dicen No porque Tú con tu agenda O acento con su agenda No 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 Y este medio Lo estoy diciendo esto Para poder continuar Para que no vayan a pensar Y este medio Así como tiene personas Que somos pro causales Pro derecho Pro derecho LGBT Así tenemos personas Que son pro vidas Aquí hay periodistas Que son pro vidas Que son cristianos O sea Aquí no se Ni se discrimina Y todas las voces Tienen Que ser escuchadas Aquí en este medio Orgullosamente lo digo En este medio Donde yo trabajo En el medio Que cuando yo Cuando me preguntan Digo ya me queda Me cicuta Para sacarme de aquí Para que ustedes me entiendan Pero bueno Pasamos a otra información Y en este caso Nos vamos Pavel Núñez En redes sociales Ataca a la Toki Puta, aquí Te daré respeto Bueno Pavel Núñez Ataca a la Toki Digo Y hago lo que quiero Así Esto ha pasado Y es que miren Reverentemente Polémica vulgar Para muchos Y revolucionaria Para otros Así es la cantante Urbana Toquilla En una entrevista Para Diario Libre Contó que ella Se siente una persona Libre y empoderada Con lo que hace Y dice Yo me siento Que siempre Desde siempre En el género No importa Si es Hombre o mujer Ha sido criticado Porque con sus letras Refleja lo que pasa En el barrio Y yo me acuerdo Que estaba pequeña Cuando empezó El reggaetón Que se quería Censurar Y la mayoría De exponentes Eran hombres Aseguró Sin embargo El músico Pavel Núñez No comparte Su visión Pero bueno Pavel dice En el post De Instagram De Diario Libre Quiere decir Que la realidad Cruda del barrio Se resuelve Sacando beneficios A la crudeza Y a lo malo En vez de fomentar Algo que ayude A solucionar Los problemas De esa cruda realidad Quiere decir Entonces Que como es real El discurso Hay que aceptarlo Ok Partiendo de eso La cocaína Es real Que se supone Que debemos Legalizarla Las violaciones A los niños Reales Y crudas Que hacemos Las normalizamos Hay muchas preguntas Más dudo Que hayan respuestas Eso pone Pavel Lo está viendo Desde ese punto de vista Yo estoy En un punto Con Pavel Que es bueno Poner la parte La parte sanatoria O la parte de solución Ahora Hay Y mira Que él ha cantado Del barrio Porque tuve la canción Que dice Paso a paso Caminando Paso a paso Lado a lado Pregonando mi pena Otro pleito perdido Mi barrio Mi barrio Que se queba La bendita mentira La bendita condena Ay, ay, ay Mi alma Que se envenena Y solo vivo Analizando En el trincero Que me ha tocado En la vida De varios machos Que mi pellejo Han deseado Y en ese barrio Yo viviré Y mi pellejo Yo cuidaré Seguro macho Soy el jevito Que en ese barrio Yo soy el riquito Y soy la carnada Que hay que linchar Para mujeres Poder conquistar O sea Pavel cantó La realidad del barrio En su momento Y la cantó De la forma en que pudo Y lo hizo muy bien Muy elegante Y cantó Una cruda realidad Porque la canción Si tú la escuchas A pesar de que la canción Está Melodiosamente bonita Dice una realidad Que en ese momento Era así Yo Tiene un punto Pavel tiene un punto Yo digo Que Tokicha Tiene un punto Esa convulsión Que ha logrado Tokicha A nivel de medios Para llamar la atención Ha puesto el ojo del huracán En Tokicha Y Tokicha No es el problema Estamos buscando Estamos atacando Al Al resultado Estamos atacando El des Ay Dios Me no quiero decirlo así Es como cuando una tubería Se tapa Estamos atacando La salida de la tubería Cuando se destapa El caño Que sale Que sale el tapón Que sale La suciesa Estamos atacando La suciesa Mas no estamos atacando La persona Que tiró los desechos Que taparon La tubería Creo que la analogía La pudieron entender En tu casa Tú tienes A uno de tus hijos Que en el fregadero Se está lavando La cabeza Y los cabellos Tapan la tubería Entonces Cuando salen los cabellos Del otro lado Mira esos cabellos Esos cabellos Fueron tapar la tubería Esos cabellos No sirven A quien tenemos que atacar Es a quien se lavó La cabeza En el lavadero Que tapó la tubería Yo siento que eso Si tenemos que replantearlo En vez de atacar El resultado Tokicha es un resultado No es un origen Pero Pavel tiene un punto Y quiero y amo A Pavel Nivel Dios O sea que Que ahí si Me vieron que no No puedo poner el lado De Tokicha Pero pasamos A nivel internacional Anuel Aparte que reveló Los otros días El nombre de la niña Que se va a llamar Cataleya Ahora revela Que su esposa Tiene 5 meses de embarazo Y Al parecer Niega que tenga otra hija Esto hay que hablarlo bajito Porque esa muchacha Se aquí se quilló Y le puso Y le puso Y le puso Una cara de payaso El trapero Este martes En el programa estadounidense Big Boy TV Sobre su familia Y la hija que espera Con Yailin la más viral El cantante urbano Aparte de llamarla a Cataleya Dijo Es mi primera princesa Además de su hijo Pablito Quien tiene 9 años Si voy a tener A mi primera princesa Tiene 5 meses Es mi primera bebé Mi amor Esto 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 Creó un problema grandísimo Recordemos que en marzo Una modelo colombiana De nombre Melissa Vallesilla Aseguró Que estaba embarazada De Anuel Luego de sostener Un romance Con el intérprete A quien conoció El año pasado Durante una fiesta Privada Del rapero estadounidense Drake Bueno La hija de esta joven Habría nacido Hace unos meses Y su madre Apellido Gasmé El mismo De su Supuesto padre Ya que Según sus declaraciones Este La reconoció Tras una prueba De ADN Positiva Vamos a poner El cortecito Cuando Anuel Dice De su primera princesa Got a baby girl On the way Yeah Yeah Oh man Amen Thank God Yeah I'm about to be Yeah Yeah I'm about to be a father To a baby girl Princess now Yeah She on the way Her name's gonna be Catalella Like in the movie Yeah 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 What movie The Colombiana movie Yeah You never seen that No I haven't The actress Dominican actress Yeah Zoe Yeah She's a legend Yeah So Yeah She Yeah She's a warrior In that movie So yeah My daughter About to be She's my princess But she about to be a warrior What's the name How do you say Colombiana No no The baby name Catalella Like that Catalella Como la Señores A él lo dice Pero bueno Esta chica dice Que fue reconocida Su bebé Esperemos Ah no En algún momento Yo creo que ningún padre Nega a un hijo Pero bueno Aparece uno Cuanto azaroso Pero imagínese usted Bueno Pasamos a otra información Y el presidente Por tres ocasiones Leonel Fernández Estuvo en En Alfoque Sí señores Y confiesa Que su nieta Lo obliga a escuchar Dembow Señor Leonel Está tirado En la calle Que está sentado En Alfoque Esto es grande Y nadie quiere un pedazo Ay Dios mío Pon el corte Pon el corte Pon el corte Para yo verlo Para el cortecito Y ya La cultura del hip hop El rapeo Este Y del rap Pues van haciendo Estos subgéneros musicales Que ustedes promueven acá El dembow El raguetón ¿Verdad? Que nace por Panamá Este Y lo tenemos acá Y estoy De alguna manera Obligado A saber algo de eso Se está actualizando El hombre Está puesto para esto Porque mi nieta me obliga Mi nieta Sofía Que entonces Me presionaba Para que Le buscar una boleta Como fuese Para venir a ver A Bad Bunny Que estuvo aquí Que estuvo aquí Hace poco Tengo que saber algo De Bad Bunny Entonces pues me entero De lo que es el rap De lo que es el dembow De lo que es reggaetón De lo que es música urbana Yo le voy a decir algo a ustedes Y con esto me voy a la pausa Algo que me gusta Del presidente Fernández Digo presidente Porque fue presidente En tres ocasiones Es Que un maldito tigre Ya Leonel Ya Leonel Escuchaba a Bad Bunny Ya Leonel Escuchaba a Bad Bunny Señores A él tenía que preguntarle Por el Yara Y le preguntarle por el Opiripiripiropia Y que lo hiciera y todo Si ya vimos a Leonel Hablando de Jesucristo Y de Dios es bueno Una persona que Según tengo entendido Y datos que he tenido Off the record Es atea Ya está hablando De música urbana Leonel un tigre Leonel un tigre El real líder Leonel un tigre Pero yo voy a votar Para Binabé No vamos a la pausa Al momento que estamos Haciendo este espacio De SPK de espectáculo Al momento que se está grabando Porque es un espacio Que se graba Horas antes de salir Ya se conoce La noticia De que dictan Dos meses De prisión preventiva A Honguito A la cosa esa Si Y Al Primo Si Si porque Tu sabes que Le dio un dinero A un primo Para que se hiciera Pasar y que Que él era el que Estaba conduciendo Y que él iba atrás Con Briante Aquí ya Tengo a Fabio Aquí con nosotros Que es nuestro productor Y también el cinéfilo Que nos acompaña Como cada miércoles Pero ya La nota Está regada Ya la gente sabe Que ya tiene Está en preventiva Junto a Su Primo Junto al primo Que cogió 60 mil pesos Segundo no entendido Mil dólares Porque le dio Tu sabes que pasa Y lo voy a leer El título Dice así El tribunal especial De tránsito Dictó dos meses De prisión preventiva Contra el cantante De música urbana Elvis Manuel Santos Alcántara Conocido como Honguito Y contra su primo Eric Rafael Peralta Por el accidente De tránsito Que involucra Al artista En que una persona Murió Los jóvenes Deberán cumplir La medida De coerción En la cárcel Najayo Hombres El ministerio público Acusa al artista De atropellar En la avenida Duarte Del distrito nacional Al nacional haitiano Elma Avener Quien conducía Una motocicleta Y murió Tras el choque Honguito también Se le acusa De perjurio Las autoridades Afirman Que tras Investir Al oxiso Huyó del lugar Y luego Mintió Al presentar Como responsable A otro conductor El hecho ocurrido El pasado 29 de octubre El exponente De música urbana Es reincidente En estos accidentes Ya ahí Haciendo un poco De background Va a tener varias víctimas Y también Una vez una gasolinera Se fue sin pagar Deben decantarle La pena máxima Ustedes dirán Juan Esteban Te estás exagerando No, no estoy exagerando Tú sabes A veces Cuando agarran A un urbano Que dicen No, quieren hacer Un ejemplo Hagan un ejemplo Con este Con este Que hay que hacer Un ejemplo Es con este Que hay que hacer Un ejemplo Se acuerda Cuando chocó A las dos personas Y le abandonó La guagua Y se fue Se acuerda Que fue a un sitio Y cuando la agarran Preso Que ocupió un policía A un pobre bombero De una estación de gasolina Se le fue Y no le pagó A un taller Automotivo También se le fue Y no le pagó Honguito debería salir De la cárcel A los 70 años Cuando no pueda Ni siquiera Ni siquiera hacer mal Dios que me perdone Yo no me alegro Del mal de nadie Pero es que Ese tipo de escoria Hay que quitarla del medio Y recluirla Que ya que vamos A pagar impuestos Por tenerlo en el medio Brincando y saltando Vamos a pagar los impuestos Para que esté trancado Si porque Porque tu sabes Que está en la cárcel O sea Al final de cuentas Se salen de los bolsillos Del estado El tenerlo trancado Podemos tenerlo trancado Que suelto Porque entonces El está entorpeciendo El flujo de otras personas Pero Cosa de la vida Ya acabé con un guito Fabio va a recomendar Ahora serie Vamos Así es Yo dije serie La recomienda esta película Porque yo dije serie No bueno Yo soy más de películas Que de series Porque son más cortas En una serie Te dura por ejemplo Ocho horas Diez horas Para contar Ya tu puedes saber Yo me puse a ver Yo-Yo's Me encanta Yo-Yo's Pero yo No la he visto todavía Yo no la he visto No no yo la vi Pero la temporada nueva Todavía no la he visto La de la mujer Si 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 La de Jocelyn La última parte La de Jolín La de Jolín Jolín Cuyo Jolín Cuyo Con Jolín Se me acabó La serie Y tu sabes que yo Me he quedado gacho Y digo yo Ay pero verdad Que acabó Que el padre Fuchi Que la cosa Y vuelvo Y vuelvo A empezar de nuevo Con la mácara Y la cosa No si Esa serie es larga Y es muy rara Pero también se puede ver No traigo todavía La recomendación Porque no la he visto Es un anime La parte final Salió ya en diciembre A principios de este mes Así que veremos que tal Ahora tengo una película Que brevemente Que sé que estamos Cortos de tiempo Una película Que es un clásico del cine Que siento que hay que ver Hay que recomendar Para que tengamos ya Un poquito de formación Cinematográfica Para tener una crítica Más Bueno Forrest Gump La vio todo el mundo Pero es un clásico Que tiene su tema Sí Pero en este caso Se trata de Taxi Driver La película de Martín Scorsese Que fue de las primeras Que le dio un renombre Y que todavía El día de hoy Se me tiene relevante Por su discurso Por de lo que trata Si no lo han visto Es sobre un veterano De la guerra de Vietnam Llamado Travis Bickle Que él decide ser taxista Y ahí vemos Y aquí yo vi que Wast of the Time in Hollywood Ah Wast of the Time in Hollywood También es una película De Tarantino Que es la segunda Que iba a traer para acá Pero si tenemos La película Wast of the Time in Hollywood Que es una película De 2019 De director Quentin Tarantino Que la verdad Es Es un poquito lenta Al principio Pero no importa Porque tú la vas a ver Para ver a Brad Pitt Y a DiCaprio Eso es Un día En español Como Era hace una vez En Hollywood Era hace una vez En Hollywood Y es sobre El final De la época Durada de Hollywood Donde los actores Bueno El protagonista El actor Que interpreta DiCaprio Se encuentra En una especie De conflicto Porque ya Él está pasando De moda Y cada vez Le ofrecen papeles Menos importantes Dice él En la película Que cuando un actor Ya está en decadencia Lo que le dan Son papeles de villano Para rellenarlo En una película En la que la estrella Es otro Un actor más joven Y lo vemos a él En esa situación Que lo ponen a ser villanos Pero se mantiene Con su gran nivel actoral Y vemos como se adapta Se pasaron en esa foto Pusen a Brad Pitt Como 15 años más joven También Brad Pitt En este caso Es el doble de acción De DiCaprio Y también se ve En conflicto Porque la industria Ya no la acepta Porque ya es Un hombre más viejo Y también estuvo Un hombre más viejo Sí Entonces la película Adapta a estos actores En esta historia De los años 60 Y también involucra Una trama sobre La actriz Margot Robbie Que si no saben Lo que pasó con ella Y con Charlie Y con los Manson Le dejaré la sorpresa Para que la vean En la película Así que tenemos Esa película Para que la vean Once upon a time in Hollywood Era así una vez en Hollywood Yo siempre quiero decir La cosa en inglés Pon la cosa esa Pon el título Johnny De Once upon a time in Hollywood Once upon a time in Hollywood Once upon a time Pero le voy a decir Como los nativos Once upon a time in Hollywood Así mismo ¿Viste? Excelente Excelente Se van a reír Con las animaciones Lo único que puedo decir Van a reír con las animaciones Porque las animaciones El anime Es una técnica Y ese sobre todo Es muy raro Con muchas cosas Es muy raro Es muy abigarrado Realmente es muy abigarrado No quiero ponerme a criticar Porque ahorita Los profesores que me dieron a mí Esas materias Que tienen que ver Con dibujos y demás Se van a poner a criticarme Entonces a mí Porque me pongo a criticar Como que Como que se mezclan los estilos Realmente como que se mezclan Los estilos Sí, sí, sí Se mezclan Cambia de color Cambia de color Cambia de ambiente Es muy cool Es un poco difícil Para las personas Que no pueden soportar Una animación Un poco lenta Pero es bueno Adiós y ya Nos vamos Bye bye Adiós, adiós Adiós Hasta mañana Bendiciones Adiós